Música 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 Eso realmente nos interesó mucho porque podíamos mejorar nuestros ingresos, mejorar nuestra producción y a su vez mantener todo el campo natural e ir mejorando el campo natural sin agredirlo, sin ponerlo. Música Y bueno, hay gente que dice, no, el ganado no contamina, contamina mucho más otras cosas que lo que contamina el ganado, ¿no? Digo, bueno, sí, pero tenemos que tratar de que no contamine nada. Digo, bueno, gracias. Gracias.